Hola a todos, el presente video es para ayudarles a que ustedes puedan resolver una evaluación, ya sea formativa o sea un control. Vamos a tomar el ejemplo de la evaluación formativa del semestre pasado, de una de las formas. Esto es lo que ustedes van a recibir en la evaluación, el enunciado, una plantilla y el archivo MyFile. Ok, el enunciado dice así, dice parte explicando cómo se ejecuta con puntos de los problemas, ¿cierto? Y dice en el siguiente ejercicio usted podrá elegirse trabajar con un arreglo de enteros o con un vector de enteros, ¿ya? Acá se le está dando la opción de que usted elija lo que usted quiera. Dice que en el main usted va a leer del teclado dos valores enteros, minimax, y va a generar el arreglo, ¿cierto? A de 0 hasta n-1, o el vector en este caso. Con enteros aleatorios en el intervalo min-max, ¿ya? n ya está definido en el programa. Eso es lo primero, ¿ya? Y después dice luego enboque al método mínimos y vamos después a ver qué es lo que hace mínimos. Pero vamos a hacer esta primera parte. La idea es que ustedes cuando reciban esta carpeta, lo primero que hagan es, bueno, abren, ¿cierto? La plantilla que tiene el main que está vacío, solamente hay un mensaje por consola, ¿cierto? Y acá está la función mínimos que hay que invocar. Ya está con arreglo a o está con vector. Lo vamos a ver después en detalle. Pero lo que hay que hacer acá, lo primero es ejecutarlo y compilarlo. Entonces, abrimos con el botón derecho y le damos make. Y vemos que, bueno, si le damos ahora, vemos que ahí está el archivo problema, ¿ya? Punto slash problema. Entonces ejecuta solamente el mensaje, ¿ya? Ok, entonces está bien. La plantilla está bien. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer esta primera parte que leímos, que es leer dos enteros. Minimax. Vamos a ir haciéndolo por parte y lo vamos a ir compilando y lo vamos a ir ejecutando, ¿ya? Porque si hacemos todo de un solo golpe, lo más probable es que después tengamos lleno de errores y nos pongamos nerviosos y no podamos resolver la evaluación. Entonces vamos a leer minimax. ¿Cierto? Vamos a decirle al usuario, primero vamos a usarlo. Tenemos que decir si usamos un arreglo o usamos un vector. Por ahora vamos a usar un arreglo, ¿ya? Y después lo vamos a hacer con vector también. Entonces vamos a usar un arreglo A. Y dice el enunciado que el largo del arreglo es N. ¿Ya? Y N ya está declarado acá. Por tanto yo pongo A sub N. Nada más que eso. Esto es memoria estática. Lo voy a poner acá. Memoria estática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en tiempo de compilación el sistema sabe el valor del largo del arreglo. Que es 30. Está dado acá. Pero si el N yo lo leyese desde el teclado, yo no tengo idea cuánto es. En tiempo de compilación. Eso es memoria dinámica y hay que hacerlo con new. ¿Ya? En este caso no. Aquí se crea un arreglo con celdas. Son 30 celdas de enteros. Necesitamos dos variables para min y para max. ¿Cierto? Punto y coma. Y necesitamos ingresar los valores. ¿Cierto? Entonces vamos a poner aquí cout. Y le vamos... Perdón. Menos menos. Así. Vamos a ir al usuario. Ingrese min. Dos puntos. Y vamos a leer min. Ya no le vamos a dar nada enter para que quede el cursor aquí. ¿Ya? Entonces. Y vamos a leer con cint. ¿Cierto? Mayor mayor. Leemos en min. ¿Ok? Lo mismo hacemos para max. Y leemos max en la variable max. ¿Ok? Ahí tenemos ya mi intervalo min max. Y ahora tengo que llenar el arreglo con estos números. Por tanto vamos a usar un for. ¿Cierto? Una variable... Puedo poner acá el int i. O poner i acá arriba si quiero. ¿Ya? Y queda aún más ordenado. Si pongo i ahí. Entonces ya no lo pongo acá. Le doy igual cero. ¿Cierto? Mientras i sea menor que n. Punto y coma. Is más. Más. ¿Bien? Bueno. Entonces como es... Lo único que quiero hacer yo es guardar un valor en a. Ya en a sub i. No necesito poner llave porque va a ser una sola línea. Y le voy a poner acá. O sea, el número aleatorio tiene que estar entre min y max. ¿Ya? Entonces como el menor es min. Yo sé que le voy a poner min más un número aleatorio que es del ancho del intervalo. Entonces vamos a la función run. ¿Cierto? Y quiero que el resto sea el ancho del intervalo. Es decir, max menos min. ¿Bien? Perfecto. Entonces esto me da... Esto me da... Por ejemplo, si min vale 10 y max vale 20. Esto me da un número entre 0 y 9. ¿Ya? Más el min me va a dar entre... Que vale 10. Va a ser entre 10 y 19. Por tanto acá tiene que ver un más 1. ¿Bien? Para que me dé entre 10 y 20. Para que sea min y max inclusive. Ok. Bueno, para saber que estoy ingresando voy a listarlo ya. Voy a aprovechar de listarlo aquí mismo. Le voy a poner acá cout. Cout. Arreglo a igual a... Y le voy a poner acá un enter. En L. Entonces ahora aquí... Perdón. Aquí voy a imprimir. Cout. ¿Cierto? Voy a imprimir. A sub i. Y me voy a saltar un espacio en blanco. Ok. Y cuando termine con las 30 celdas. Con la n celdas. Voy a darle un enter. ¿Ya? Con n L. Por tanto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y dice que lo último en el main es llamar a mínimos. Por tanto voy a llamar solamente mínimos. A coma n. Ya. Lo vamos a ver al tiro. Pero creo que... De hecho no hemos leído esto bien todavía. Mejor dejémoslo ahí. Y vamos a ejecutar esto. ¿Ya? Entonces esta es la primera parte. Que es la de lectura. Y es inicialización. Vamos a darle en make. Está sin errores. Y vamos a ejecutar. Y se ingresa en mínimo 10. Máximo 20. Y noten que me da solamente números entre 10 y 20. ¿Ya? Ahí está el mínimo que es 10. ¿Cierto? Y está el máximo que es 20. Acá hay otro 20. ¿Ya? Porque claro. Es de largo 30. Entonces algunos se van a repetir. Bien. Eso. Y fin informativa 1. Por tanto que ya tengo la primera parte. Dice. Al final de esta primera parte. De hecho ni siquiera pide listarlos. Pero los vamos a listar para saber que se está generando. Dice. Luego invoque al método mínimos. A N. ¿Ya? Entonces copiamos esto mismo que está aquí. Perdón. ¿Dónde está el código? Aquí está el código. E invocamos al método mínimos. A coma N. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer mínimos A coma N? Vamos a leer el enunciado. Dice. Implementa el método mínimos A coma N. El cual debe encontrar e imprimir los tres valores mínimos que A contiene. ¿Ya? Los tres menores de A. A, B y C. A menor o igual a B. B menor o igual a C. ¿Ya? Pero dice que no hay que hacerlo de la forma que yo quiero. Sino que se exige que en su implementación utilice solo un ciclo iterativo para recorrer A. ¿Ya? El cual ejecute solo una vez. Es decir, solamente en un recorrido de A, en una pasada de A, yo tengo que encontrar estos tres valores. ¿Ya? No puedo tener fuera ni dado de largo N cada uno. Esto lo van a ver más adelante. Esto se llama complejidad lineal. Ya que se recorre el arreglo. Bueno, en este caso una sola vez. Una sola vez. ¿Ya? Entonces, y dice al finalizar, imprimir los tres valores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo si N vale 10 y Min 0 y Max 10. Tengo estos valores aleatorios. Entonces, los tres menores, ¿cuáles son? El menor es 2. Por eso A vale 2. Pero hay otro 2. Por tanto, B también vale 2. Son los dos menores. Y el siguiente menor es 3. Está ahí. ¿Ya? 2, 2, 3. Esos son los tres mínimos de A. ¿Ya? En orden. 2, 2, 3. Eso es lo que tengo que encontrar. Bien. A mí se me ocurre hacerlo de la siguiente manera. Por supuesto, necesito aquí, lo vamos a hacer con arreglos primero. Las tres variables A, B y C. Bien. Y, bueno, una variable I para recorrer A. ¿Cierto? Bueno, un for. Ya muy parecido como lo hicimos acá. Vamos a poner acá. Muy parecido. Pero acá tengo que poner el n que me están dando. Que en este caso, este de ahí. S, N. S, N. ¿Ya? Ya. Ahora, cuando yo trabajo, cuando yo tengo que seleccionar un valor de una colección, yo no puedo partir diciendo, por ejemplo, A igual B igual C igual 0. Yo no puedo partir diciendo eso. ¿Por qué? Porque si quiero encontrar uno menor que A, ¿y qué pasa si min vale 100, por ejemplo, el mismo 100? Ningún número va a ser menor que 0. Por tanto, nunca se van a actualizar. Por tanto, hay que partir por un elemento del arreglo. En este caso, si comenzamos con A sub 0, ¿qué va a ocurrir? Imagínense otro peor caso. Hagamos esto primero. Y después voy a poner los casos para ver que esto si funciona o no funciona. Porque este ejercicio no es absolutamente trivial. Ya. A, B y C. El primer valor. Por tanto, I va para comenzar desde 1. Bien. Como I comienza desde 1. Ya entonces yo voy preguntando si... Si el valor A sub i, si este es menor que C. ¿Ya? Si es menor que C, C es el mayor de los 3. Tiene que ser. Si es menor que mayor de los 3, entonces hay que actualizar al menos C. ¿Cierto? ¿Ya? Si es así, yo voy a preguntar nuevamente con un if. Ahora si A sub i es menor que D. ¿Cierto? Hay que poner C en ese caso también. Y si es menor que B, vamos a preguntar si A sub i es menor que A. ¿Ya? Si es menor que A, es menor que B y es menor que C, entonces hay que actualizar los 3 valores. Vamos a decir que ahora el C, que era el mayor de ellos, tiene que ser igual a B, que era el segundo mayor. ¿Cierto? B tiene que ser igual a A, que era el primer menor. Y A va a ser el valor de A sub i. ¿Cierto? Eso. Pero si esto no ocurre, entonces ¿qué pasa? Si esto no ocurre, quiere decir que A sub i no es menor que A. Por tanto, hay que actualizar B y C solamente. Ya, por tanto, B y C solamente hay que actualizar. Entonces aquí ponemos lo siguiente. Ponemos que C es igual a B y ahora B es igual a A sub i. Y en el último caso, si A sub i no es menor que B, solamente actualizamos A porque yo sé que A sub i, perdón, solamente actualizamos C porque yo sé que C A sub i es menor que C. Ya, por tanto hacemos C es igual a A sub i. Ya, esto está bien, aparentemente. Ya, lo vamos a ejecutar, pero vamos a ver que tiene un detalle. Ya, lo vamos a ejecutar y le vamos a dar aquí F5. Perdón, make. Hay un error con N. Dice N no está declarado, la línea 27. Vamos a ver acá. ¿Dónde está la línea 27? Acá está. Hay que pasarle el N mayúscula, ¿cierto? Acá no existe el N mayúscula. Ya. Make. Ahora está sin errores de compilación. Lo ejecutamos. Le vamos a darle entre 10 y 20. ¿Y qué me da? Ah, no imprimí nada. Entonces vamos a imprimir. Tengo que imprimir los valores, ya. Vamos a imprimir con Cout. Cout. Vamos a imprimir aquí A igual A. Ya, coma B igual B, ¿cierto? Y C igual C y le damos Enter, ¿ya? Ahí sí. Entonces ahora le damos Make. Ejecutamos nuevamente. Entre 10 y 20. Y voy a agrandar un poquito acá. Ahí. Miren, dice que los tres menores valen 10. Porque está 10 ahí. 10 ahí. 10 ahí. Hay 3, 10. Vamos a darle otros rangos, ¿ya? Para ver qué se está ejecutando. Vamos a darle entre 10 y 30. Ahora los tres valen 11, me dice. ¿Ya? Démosle otro. Porque no está el 10 ahora. Entre 10. Perdón. Entre 10 y 25. 11, 2 y 12. Vamos a ver si es verdad. El menor dice que es 11. Y ahí está el 11. El 10 no está. Entonces el menor es A que vale 11. Después viene B y C que es un 12. Tiene que haber al menos dos 12. Ahí hay uno. ¿Y dónde hay otro? Tiene que haber otro por ahí. Ahí está el otro. ¿Ya? Entonces está correcto. ¿Ya? Se ve bien esto. Pero ¿cuál es el problema de esto que le decía yo al inicio? Que esto puede pasar lo siguiente. Si yo parto con esto. A, B y C igual A sub 0. Imagínense que A sub 0. Imaginen que pasa si A sub 0 es igual a min. Al mínimo. Al 10 del ejemplo. Van a quedar los tres con un valor mínimo. Y nunca va a encontrar otro menor. Y puede que haya solamente un mínimo. Pero yo estoy diciendo que A, B y C valen el mínimo. Entonces tú tienes un error. ¿Ya? Por tanto, yo voy a eliminar B y C de acá. Y voy a dejar ahí. Solamente A. Y a B y C tengo que darle valores que son mayores. Le voy a darle que va a ser, no sé, un valor mucho más grande. Por ejemplo, un valor muy grande. Que va a ser A. No sé, vamos a ver. No sé, ese valor es suficientemente grande. ¿Ya? Un millón. Ya. Si yo tuviera acá, en esta función, si yo supiera cuánto vale max. Entonces yo le doy el valor max. Pero no lo sé. Le voy a dar un valor suficientemente grande. Para que B y C queden fuera del intervalo. Así, cuando entre al for. Inmediatamente va a entrar acá. Y va a actualizar el valor de C. Porque el valor que encuentre va a ser menor que C. Y también va a ser menor que B. Y se van a actualizar. ¿Ya? Entonces, si ejecuto esto ahora. Make. Ejecuto el problema. Entre 10 y 25 le habíamos dado. Entonces, bueno. Siguen estando bien los valores. Pero yo sé que ahora está habiendo un caso que antes no estaba habiendo. ¿Ya? Eso. Bien. Ahora. ¿Cómo lo hacemos con vectores? Ya. Si lo quiero hacer con vectores. En vez de usar A. Tengo que usar el vector B. Entonces usamos vector. Me tengo que asegurar que. Perdón. Vector. Vector está incluido. Y ahí está incluido. Ya viene listo. El tipo de datos. Recuerden que es tipado fuerte. Entero. Y un nombre de un vector. Por ejemplo. Yo le voy a ponerle B. Y entre paréntesis redondo. Va el largo del vector. Vector. Que en este caso es N. ¿Ya? Esto que está aquí. Es equivalente a lo que está acá. También en memoria estática. Y. Pero ahora está usando el contenedor vector. En vez de un arreglo de entero A. ¿Ya? Entonces ahora. Hay que cambiar todas las A por B. Porque se. Se usan de la misma manera. ¿Ya? Y ya no hay que llamar a mínimos a N. Este que está aquí. Porque es arreglo. Hay que llamar a este otro. Que es mínimo. Y pasarle el vector. ¿Ya? Por tanto voy a llamar a mínimos. Y le voy a pasar B. Vector. Esto. Va a viajar. Acá. ¿Ya? Y esto acá. Tiene que hacer lo mismo que si. Este que está aquí. Pero ahora. Para un vector. Entonces yo voy a copiar eso que está ahí. Porque ya lo tengo resuelto. ¿Cierto? Lo copio. ¿Ya? Entonces. Este va a ser B. En vez de A. Y aquí. N no lo tengo. Noten que N no está. Pero está la función. B. Punto. Size. ¿Ya? Que me da. ¿Cierto? El largo del vector. ¿Ya? Que es lo mismo. Entonces todas las A se cambian por B. ¿Cierto? Ahí. Ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí estaría listo el problema. Noten que estoy llamando ahora. A este que está acá. ¿Ya? Y le voy a poner aquí al inicio un mensaje. Para asegurarnos que estamos en esta función. ¿Ya? Entonces. Estamos. Trabajando. Con. Vector B. Ya le voy a poner ese mensaje. Listo. Y vamos a ejecutar. Make. Hay una advertencia. Porque está comparando. V6. Que es un entero sin signo. Con I. Que es un entero con signo. Eso es lo que me está diciendo acá. Uno con signo. Pero es solo un warning. No se preocupen. Entonces. Ya le di make. Y ahora. Vamos a ejecutar con problema. Mínimo 10. Máximo 25. Y aquí está. Sigue dando la misma solución. Y aquí. Noten el mensaje. Estamos trabajando con vector. Es decir. Está en esta función. Bien. Eso chicos. Esto es para que ustedes sepan que. Cuando se hace una formativa. Se hace por partes. No se hace todo inmediatamente. Se va compilando. Y se va probando. De a poco. ¿Ya? Acá obviamente. La formativa. Usted no tiene por qué hacer las dos funciones. Porque le están pidiendo una sola. Una sola. ¿Ya? Entonces. Ustedes eligen lo que le es más cómodo. En este caso. A menos. Que la formativa. Le diga explícitamente. Trabaje con arreglos. O explícitamente. Trabaje con vectores. ¿Ok? Eso chicos. Que le vaya muy bien. Y nos estamos viendo en otra oportunidad.